Yo creo que este frutazo se debe a las políticas ya sabidas de los sectores, hace el 2009-2010 que venimos en una misma situación, tratando de salvarnos, de mantenernos, digamos, como productores, porque es la misma situación que veníamos acarreando, donde el productor recibe 3-4 pesos, que ya es sabido. ¿Querés 4 pesos por kilo? Sí, 3-4 pesos por kilo nos queda... ¿De la mandarina, por ejemplo? De la mandarina, por ejemplo, nos queda entre 4 pesos. ¿Y la mandarina cuánto se vende, pues, en la verdulería? En la verdulería están 30-40 pesos. Y pregunta, ¿qué pasa entre esos 3 y esos 40 pesos? Hay una diferencia tremenda entre 27 y 37 pesos. Claro, la situación donde... ¿qué es lo que pasa, digamos? Nosotros mandamos, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, mercado central o mercado concentradores. Los mercados concentradores hoy, un kilo de fruta vale 10 pesos. Nosotros con esos 10 pesos tenemos 5, 6 o 7 de gasto, y nos queda entre 3 y 4 pesos a nosotros. Ahí hay una logística increíble, digamos, hablamos de producción, 12 meses para esperar la fruta, cosecha, empaque, transporte, una logística increíble, un montón de gente que vive detrás de todos esos 10 o 12 pesos por kilo. Lo que nosotros denunciamos es, ¿por qué? Desde el mercado concentrador a la verdulería o al supermercado, que es un solo paso, digamos, puede haber un pequeño transporte, y después ya va a góndola, porque se transforma de 10, 12 pesos a 30 y 40 pesos. ¿Qué es lo que nos complica a nosotros? Que la gente, para la gente, 40 pesos es cara la fruta, baja el consumo, y entonces, ¿qué es lo que logra los mercados? ¿Qué es lo que consiguen con eso? Que la mercadería sea cada vez más barata en los mercados concentradores, porque al haber poca... Menos demanda, menos demanda, entonces, ¿qué pasa? Nosotros cada vez regalamos más.